MADOS 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 En formato triple en las Rating battles, es decir por puntos clasificatorios Y nos estamos llevando un equipo Realmente improvisado que consiste en Un Chessnaw que no es Bilbo Este es un Chessnaw entrenado exclusivamente Para batallas triples Traigo a Flyla que es mi Starator Una veterana de la quinta generación Seasore que es Adamantium, es mi Mega en el equipo Y traigo también a Dead White que es mi poderosa Frostlass, esta es la Frostlass del team De las chicas, a quien le pedimos Prestado sus servicios para esta batalla Traemos igual a mi Azumarill Que es mi Paulita con H, Paola con H Un Pokémon muy bueno, siempre me van Sacando apuros, Chandelure que es mi Lumier, ustedes saben que mi Lumier Se lució, se lució bastantísimo En la última batalla que subí Y en esta ocasión está volviendo con nosotros Y por su parte nos estamos enfrentando a Un chico cuyo no Nickname es Alfdan y Alfdan Trae a un Tiranitar, trae Un Mawar, trae un Dogsnore, trae un Garchomp, un Escadrille Y como podemos ver a simple vista es un equipo basado en arena Así que ya debemos esperar muchas cosas de este equipo Pero también No olvidemos que trae a un Dogsnore y Dogsnore probablemente Traiga el Trick Room, es muy probable Que lo ponga porque vamos, Mawar es lento Atiranitar es lento Y el es lento, así que Yo creo que si es un equipo Trick Room A simple vista, amenazas del equipo El Garchomp que si tiene pelo arena Al igual que el Escadrille son Un poco amenazantes porque Difícilmente les podríamos pegar Mawar que mega evolucionando hace muchísimo daño Y el Dusnore que puede poner el Trick Room Como ya mencionamos Sin más que decir, vamos a ver la batalla A ver que tal nos va Y bien chicos Es una batalla contra Afflan En el formato de Rating Paddles Y van a sacar a su Hypodon, su Escadrille Y su Garchomp Yo voy a comenzar con mi Chesna O mi Staraptor Y mi Ciso Muy bien chicos Primer turno Vemos que mi Staraptor Va a aplicar la intimidación Y esto es bueno Porque ellos son Atacantes físicos Y Eso es muy bueno Bajarles el ataque Porque van a hacer menos daño ahora Ese Hypodon Va a soltar el Chorro Arena Y esto será Muy predecible Es un equipo de arena Así que Yo sin perder el tiempo Voy a mega evolucionar A mi Cisor Para empezar a hacer daño Pero no sin antes Cargar un Dance Espada Porque Al único que le temo Realmente ahorita Es el Hypodon Que puede tener conmigo Igneo Pero me dejé esperar A ver si lo tenía Va por un Rolkly Es el Escadrille Y mi Cisor Agradecidamente Lo evade A pesar de que le pega A mi Staraptor Lo aguanto Porque no es Stap Ya tiene un nivel Abajo del ataque Con la Intimidación Así que lo aguanta muy bien Ese Garchon Va por un Garra Dragón Y yo aquí Si mi Estupidez del Día Como lo hicimos aquí Entre los Cuatres Mi Raffiada del Día Que fue Ir por un Brave Bird Claro que sí En vez de ir por un Close Combat La pepina es bien feo Y eso va a hacer Que mi Staraptor Se lastima a sí mismo Y se vaya a dormir temprano No hizo nada Casi nunca hace nada Todo es por mi culpa Voy por un Puño Incremento Un Power of Punch Que creí que le iba a deshacer De ese Escalade Pero no Lo aguanta bien Pero me sube un nivel En ataque Mi Censor va por un Dance Espada Y aumenta Mucho mucho Ese High Pond Va por Colmillo Rayo Colmillo Trueno En vez de ir por Colmillo Ignio Así que me indica Que no lo tiene Y eso es muy bueno Y es que ahora Puedo dejar a mi Censor allá Y sé que no hay Ninguna amenaza Con ese High Pond Mi Chestnut Recibe daño De la arena Pero recupera Con las Leftovers Y yo meto a Paulita Con H Me asuma Rayo Porque es la que Más daño Le puede hacer a este equipo Voy por un Bullet Punch Que le va a dar Pina a ese Escalade Y bueno pues Ese Garchomp Va por un Garra Dragón Que mi chest No lo voy a aguantar Muy bien Como lo aguante Es un muro físico Es un muy buen Muro físico Es responsable de entrenar Le salto a otro Power Up Punch Ya tengo dos niveles En ataque Y de un Cara Antoña Se va a ir De ese Garchomp Porque mi Azuma Rayo Es un asesino De dragones Así que Hizo mal Ese Garchomp En quedarse Y bueno Pues hacemos daño Porque tenemos La Light Ford Es decir que Ese Garchomp Si tenía Velo Arena Así que fue realmente Suerte Que no haya fallado De esta Antoña Ese Garchomp Va por un terremoto Quizá predijo Que iba a meter A mi Chandler Pero pues De paso hace daño A ambos A ambos Pokés Y recibimos daño De la arena Chestnut Recupera con sus Leftovers Y el Mikon No está recibido daño Acá Hasta ese momento Se ve beneficiado Es mi Seasor En fin Él va a meter A su Mawai Que obviamente Es el Mega del equipo Va a meter a su Duznod Que obviamente Es el Poké Que va a soltar El Trick Room Aquí Se huele a Trick Room Y eso es algo Que hay que tener Mucho cuidado Él sin pensar Dos veces Mega evoluciona A su Mawai Y adquiere Su verdadera amenaza Es demasiado poderoso Ahora Ese Hypodon Me revela Su tercer movimiento Que es Protect Tiene Protect Tiene Terremoto Tiene Colmillo Trueno Colmillo Y yo Mawaii Suelta un Iron Head A mi Azumar Le va a dar fin Se vaya a dormir Temprano En Paulita No hizo mucho Pero como era predecible Suelta el Trick Room Y esto no es bueno Porque ahora ellos Nos llevan a ventaja Aunque agraciadamente Chestnut y Seasor Igual siguen siendo lentos Y siguen obteniendo la ventaja Porque tengo movimiento De trunidad En mi Seasor Vemos que recibimos daño De la arena A pesar de que se hallo De la arena El Dugno No se debilita Y eso fue algo muy molesto Yo meto a mi Frostdash Que igual le puedo hacer Frente a este equipo Pero La verdad es que Está mal parada Frente a un Metal Y frente a un Fantasma Y yo voy por un Bullet Punch Pronto de mi Seasor Eso es lo bueno Que aún teniendo Trey Room Yo sigo teniendo prioridad Con esos ataques Y me deshago De ese Dugner Así que Nos hacemos una amenaza Ese Mago Va a pronunciar a Antonio Que le va a dar fin A mi Chestnut Y Se va a ir a dormir Y subiendo trabajo Estuvo ahí de soporte Realmente no pudo demostrar Su verdadero potencial Y ese Hypodon Va por otro terremoto Y Lo resistimos muy bien Afortunadamente Se aplica La Course Body De mi Frostdash Y le cancela Le anula Su terremoto Y le suelto un Ice Beam Que creí que lo había Lo había eliminado Pero no aguantó Con uno de HP Fue algo muy sorprendente Es una Frostdash Modest Max Ataque especial O sea fue algo Realmente fregado Y bueno Era de esperanza Porque la arena sube La defensa especial De los Pokés de ese tipo El tipo Roja El tipo Tierra Si no me equivoco Y muy tranquilo Va a ese Mago Con un Soccer Punch Y falla Esto les voy a explicar Por qué Yo voy a ir por un Bullet Punch Que le va a dar fin A ese Piranita Eso fue muy bueno Era un Bullet Punch Con Stab Technician Dance Espada Mega Era obvio Era obvio Que no lo iba a aguantar Y ese Hyrule Punch Va por un Triturar Ahí me revela El cuarto movimiento Que tenía Y mi Frostdash Se va a ir De la batalla No pudo hacer nada No pudo ni siquiera Llevarse ese Hyrule Punch Fue algo muy molesto La razón de por qué Falló ese Soccer Punch De ese Mago Fue porque Tenía Lanzando Mi Willow Wilt O Fuego Pato Así que Esto ya huele familiar Ya es familiar Para nosotros Para los que ya conocen En los videos anteriores La receta Del Trolear A un Mega Mago Y este Hyrule Punch Va por un Protect Yo no sé por qué Fue por un Protect Pero bueno Ese Mario Va por un Soccer Punch Que no le va a hacer nada A mi Chandelure Porque yo voy a ir Con el segundo Segundo paso De la receta Para Trolear A un Mega Mago Que es confundirlo Ahora está confuso Está quemado Y esto es muy divertido Para mí Porque mi Chandelure Lo está haciendo de nueva cuenta Ese Hyrule Punch Va por otro Protect No sé por qué Pero en fin Este falla Mago y se pega Así mismo Esto fue algo muy gracioso De todas maneras Aún hubiera hecho Soccer Punch La verdad Mi Chandelure No iba a atacar Y iba a volver a hacer lo mismo Porque era solo esperar A que se muriera lentamente Y de un Bullet Punch Le damos ping A ese Hyrule Punch Y nos damos La victoria De esta batalla Y bueno chicos Espero que en verdad Hayan disfrutado La batalla De esta ocasión Fue una batalla Muy interesante Con un Monoteam Arena Y Que este Pues esperamos Que estén disfrutando Lo que van a ser Los videos Que vamos a subir Que participen Que forman parte De la dinámica Le den likes A los videos Para que sigamos subiendo Más rápido Que compartan Para que cumplan El reto De las suscripciones Y sin más que decir Chicos Nos vemos Hasta dentro De 20 likes Porque esa es La condición De este video Saludos El reto ¡Suscríbete al canal!